Yo, yo, brrrra, this is Miguel Cardona, sumo Nomás recibo, mami, yo sé lo que tú tienes No te lo reserves, dame lo que tienes ya Y sacude, jude, 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 jude bien guay Sacude, jude, 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 jude bien guay Dame todo lo que tienes, mami, que es lo que hay Sacúdelo, rebótalo, quiebralo, pártelo Sacúdelo, rebótalo, quiebralo, pártelo, sub, sub, súmalo Suave, tírame suave, tú tienes que no, mami, yo tengo la llave Así que suave, tírame suave, ninguna no sacude como tú lo sabes Así que lúcela, pártela, aguántala Es una máquina sin freno cuando tira para atrás Así que pégala, dale más sin piedad Un terremoto cuando tiembla, estoy segura y sin parar Una mañosa, súper validosa Anda con su combo, le dicen la peligrosa Caprichosa, una maliciosa Con todo esa perreo, pero ninguno la desposa Ella se pone mala cuando siente el calor Matando al cumplo maleante Aunque apague la luz, ella se roba el show Brillando en bastión diamante Y sacude, cude, 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 bien guay Sacude, cude, 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 bien guay Sacude, cude, 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 bien guay Dame todo lo que tienes, mami, que es lo que hay Sacúdelo, rebótalo, quiebralo, pártelo Sub, 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 su madre Ella tiene la química, la mística, magnifica Una abusadora, se te tira de la víctima Cuidao, tiburón, cuando pasa por el lado Ella no es presa fácil, la bregao con demasiado Así que tú no inventes, ponte pendiente Otros han caído por fiarse de valiente Así que tú no inventes, ponte pendiente Muchos han quemado con el sol tan caliente Suave, tírame suave Tú tienes carnao, me ponte pendiente Mami, yo tengo la llave Así que suave, tírame suave Ninguna no se puede como tú lo sabes Y un, dos, tres, tome el combo marchando Vamos activado y en la disco vacilando Y un, dos, tres, con la gata guayando Vengan pa' la esquina, la estamos esperando Nomás recibo, mami, yo sé lo que tú tienes Y te lo reserves Dame lo que tienes Y sacude, cude, 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 cude bien guay Sacude, cude, cude, cude bien guay Sacude, cude, cude, cude bien guay Dame todo lo que tienes, mami Que es lo que hay Sacúdelo, rebótalo Quiebralo, pártelo Y hasta va Sacúdelo, rebótalo Quiebralo, pártelo Sub, sub, súmalo Todas las bicotecas se ponen activos Colombia, España Y un, dos, tres, con la gata guayando Vengan pa' la esquina, la estamos esperando Y un, dos, tres, tome el combo marchando Vamos activado y en la disco vacilando Y un, dos, tres, con la gata guayando Vengan pa' la esquina, la estamos esperando Y un, dos, tres, con la gata guayando